Ahí estamos Hoy lunes 12 de agosto estamos acá en la comisaría y bueno, hemos venido a que se nos informe sobre el sorteo que realizaba la COSICOP y la Policía Nacional del Perú de esta localidad de Cartabio Bueno, y los premios, como ya lo habíamos mencionado los premios mayores han sido un mototaxi y una moto lineal y justamente el día de hoy a estas horas estamos expectando la entrega de esta moto lineal al ganador correspondiente Efectivamente, estamos acá en la entrega de esta moto lineal que se ha ganado en este sorteo que ha organizado la COSICOP en la Policía Nacional de Cartabio Se ha ganado esta moto lineal, el alférez PNP Poma, Chuquianqui, Jorge Esta es una moto lineal, bueno y además también él, en esta relación que nos han entregado Bueno, también el alférez Poma, Chuquianqui, Jorge con la número de rifa 1123 también se ha ganado una sandwichera Aquí para hacer la entrega al comisario, señor alférez Poma del pueblo de Sausal, que se hizo acreedor al segundo premio Como ustedes ven, esta motocicleta es cero kilómetros y el sorteo se hizo con toda la transparencia del caso para que le dé la legalidad, estuvo la fiscal, la señora doctora Patricia Pineda, así como nuestro gobernador Los que estuvieron presentes en este sorteo saben que todo se hizo con la transparencia del caso Es un gusto tenerlo aquí presente y para hacer la entrega de esta unidad al que usted se echa acreedor Contento, sobre todo por el premio de la moto no esperaba y feliz, sobre todo por la causa porque es para apoyar al comité acá de Cartabio Para mí es una buena iniciativa la que están organizando acá en la comisaría conjuntamente con el señor, con el presidente de la junta Una idea digna de imitar En mi jurisdicción también tengo planeada crear esta organización porque es realmente muy necesaria para que la policía esté en contacto permanente con la población Y sobre todo que la población también colabore Exacto, porque policía y comunidad somos uno solo Y Emil Férez, ¿cómo usted ha obtenido este número de la rifa? Bueno, la verdad he colaborado con 15 tickets 15 boletos para la rifa a través del señor comisario El Mayor Hemos colaborado, no solo yo, mi persona sino todas las comisarías del Valle Hemos colaborado con un talonario cada comisaría y bueno, a través de ese apoyo a la comisaria Cartabio pude adquirir esta moto El señor Felipe Iauri, presidente de la COSICOP De Cartabio, hace la entrega de la llave al alférez Poma para ganador Bueno, es nervioso Ganador de este moto lineal en el sorteo que han organizado el día de ayer Listo Ya, listo, muchas gracias Ya, hasta luego